La Slime Ciencia llegó a Slime Rancher desde la versión 0.4.0 y ha sido de las cosas que más provecho le hemos sacado a este increíble videojuego. Desde crear los extractores, crear los teleporters, crear los drones, tenemos un millón de cosas que se pueden hacer gracias a la Slime Ciencia. Y yo puedo decirles que gracias a esto es que este juego es tan exitoso como no lo es. Y realmente imagínate, si no hubiera Slime Ciencia no podríamos tener todos los slimes gordos, no podríamos tener todas las partes de recolectores. Sí, es bastante complicado decir que este juego no funcionaría así en la Slime Ciencia, pero sí podemos decir a ciencia cierta que es algo que agrega, bueno, que agrega perfectamente una jugabilidad y también agrega muchísimo, muchísimo, muchísimo contenido. Yo sinceramente desde un principio nunca dudé que esto iba a estar dentro de Slime Rancher 2, pero bueno, recientemente estamos teniendo noticias por parte de Mick Popovich en su Twitter y aquí te las vengo a mostrar, ya que nos habló un poquito de lo que va a ser la Slime Ciencia en el juego, en la secuela de Slime Rancher. Así que en este video te voy a decir si tendremos la Slime Ciencia, si no va a estar, regresará pero diferente. Todas las preguntas las vamos a responder en este pequeño video, así que quédate porque te invito a que te suscribas en este increíble canal donde vamos a estar repasando todas las diferentes actualizaciones que tengamos de Slime Rancher 2 de aquí hasta su inicio. Hemos tenido, bueno, hemos tenido un par de videos donde hablamos de los slimes, de las zonas, hablamos de los secretos, te la dejo todo en la descripción. Tenemos una pequeña lista de reproducción para que no te pierdas todos los secretos de Slime Rancher 2. También te dejo en la parte de la descripción el Discord del canal por si quieres meterte y quieres revisar. Aquí tenemos muchísimos debates, tenemos bots, tenemos eventos, tenemos de todo porque de verdad somos una comunidad bastante unida y yo me paso muy seguido a platicar. No te lo pierdas, está muy interesante y te lo dejo en la descripción. También quiero pasar a agradecerles ya que justamente hoy llegamos a los 50 mil suscriptores, estamos a la mitad de este sueño ya que yo siempre les he dicho que una de mis metas es llegar a los 100 mil suscriptores. Estoy súper feliz y tengo muchísimas, muchísimas, muchísimas ganas de hacer muchos videos de Slime Rancher 2. Se los agradezco con todo el corazón, pero bueno, ahora sí vamos a empezar con la información que nos dio Nick Popovich de Slime Rancher 2 acerca de la slime ciencia, que yo espero sinceramente que regrese. Espera, espera, espera. What? ¿Cómo que más del 80% de la gente que ve mis videos no están suscritos? ¿De verdad todo viene en casa? Si es la primera vez que ves uno de mis videos o no estás suscrito, de verdad te invito a que lo hagas. Estoy seguro que vas a encontrar mucho contenido que te va a entretener y que te va a encantar. Dale la oportunidad, suscríbete, también no olvides activar la campanita para que te lleguen todas las actualizaciones, no te pierdas ni un solo video. Así que sin nada más que decir, muchas gracias y te dejo con el video. Y bueno, ahora sí vamos a empezar con toda la información que tenemos. De fondo les estaré dejando una imagen preciosa, pero realmente hermosa de cómo se van a ver los amaneceres en Slime Rancher 2. Esta imagen, otra vez, como suelo traerles, es una imagen nueva que no ha salido en ningún lugar más que en Twitter. De aquí es donde saco la información antes que en ningún otro lugar. Y vaya, está preciosísimo, no me pueden decir que no. Pero bueno, otro día ya hablaremos de lo que va a ser Slime Rancher 2 visualmente. Es un video que estoy preparando. Estoy esperando que Nick no suelte más imágenes porque al parecer también está muy emocionado con el juego. Nos está mostrando bastante y como que ya le picaba muchísimo dar este anuncio increíble de lo que va a ser Slime Rancher 2. Porque, justamente, el día 25 de junio, o sea, hace 3 días al día que estoy grabando esto, puso este tweet que se los voy a dejar en pantalla justo ahora. Y nos dice, Los extractores no están en Slime Rancher 2. Y entre paréntesis nos pone, Han sido reemplazados por una función mejor. Pero me encantan tanto sus pequeños bailes que estoy tratando de encontrar una forma de reutilizar los modelos y las animaciones. Ok, aquí simplemente parece un tweet que nos está diciendo como de, ah, pues ya no van a estar los extractores. Y nos deja un pequeño gif de cómo es que bailan los extractores que, pues, sinceramente, sí está muy bonito. Pero, ¿qué podemos sacar de esto? Yo sé que ustedes lo saben, yo lo sé, es bastante claro. Esto simplemente nos dice que la Slime Ciencia va a regresar. O sea, simple y sencillamente, va a regresar a la Slime Ciencia. Porque está diciendo que los extractores no van a estar. Pero jamás está diciendo de la Slime Ciencia. Y si está diciendo que los van a ser reemplazados por una función mejor, es que va a haber otro tipo de extractores. Y esto significa que extractores es igual a Slime Ciencia. Y si está buscando la manera de reutilizar los modelos y las animaciones, creo que es bastante obvio y evidente que la Slime Ciencia va a regresar en Slime Rancher 2. Se los puedo asegurar, la vez pasada yo les dije que Slime Rancher 2 iba a salir y nadie me creyó. Y vean de qué estamos hablando hoy. Por favor, de verdad, háganme caso. Yo sé lo que les digo. Slime Ciencia va a regresar en Slime Rancher 2. Y prácticamente ni siquiera es como que me lo está inventando. O sea, Nick nos lo está confirmando con este tweet. Y, no sé, a mí me deja muchas como dudas también. Porque pues no hemos visto prácticamente nada de lo que va a ser Slime Rancher 2. Hemos visto pues unos cuantos trailers, slimes, pero en jugabilidad no hemos visto mucho, sinceramente. Hemos visto que ya no va a ser un rancho, va a ser como una cúpula gigante, un invernadero. Y está increíble. Pero no hemos visto de las zonas. Conocemos una zona secreta que se va a poder desbloquear. Si me has visto esto, también te lo dejo en la descripción, en la playlist de Slime Rancher 2. Vas a encontrar todos los secretos y este está en el video de los secretos. De verdad, hay mucho contenido para que ustedes investiguen de Slime Rancher 2. Y también, si tienes algo que no hayamos visto, por favor pasa al Discord. En el Discord tenemos un canal específico justamente para hablar de Slime Rancher 2. Y cada que yo hago algún video y menciono algo del Discord, yo les doy promoción sin ningún tipo de problemas. De verdad, me encanta apoyar a este tipo de comunidades que, pues sinceramente, es muy divertido. Y bueno, con esto podemos pensar que realmente Slime Rancher 2 va a tener la Slime Ciencia. Pero a mí me deja la duda de qué tan bien o qué tanto va a estar metido en el juego. Ya que como pueden ver, es un juego que se ve como a una escala muchísimo más grande. Es muchísimo más bonito. Y a mí, sinceramente, me deja lleno de ganas. Ya que, sinceramente, es algo que hemos hablado mucho. La Slime Ciencia está en Slime Rancher 1. Pero, para ser un poco sinceros, le falta. Está presente, sí. Se puede hacer cosas increíbles, sí. Pero no te da la capacidad de decoración ni las capacidades que tal vez te podrían dejar una secuela. Yo siempre me quedé, como por ejemplo, con las ganas de hacer un rancho completamente automático. Que es algo que medianamente los drones nos permiten. Pero no es 100% automático. Además de que, si somos sinceros, pues los drones tienen muchos problemas en el juego. Entonces, no es algo que nos podamos como fiar completamente. Me gustaría muchísimo que tuvieramos más tipos de drones. Me gustaría muchísimo que tuvieramos más tipos de recursos. Que pudiéramos hacer más cosas, además de portales. Que pudiéramos hacer, no sé, hay una infinidad de cosas. De hecho, quiero que me pongas en los comentarios qué te gustaría que se pudiera hacer gracias a la Slime Ciencia. Esto va a estar muy, muy, muy increíble. A mí, sinceramente, me emociona. Y cada vez que están trayendo más cosas de Slime Rancher 2. Bueno, que vienen de Slime Rancher 1 a Slime Rancher 2, perdón. Me emociona. Ya tenemos la Slime Ciencia. Tenemos lo que van a ser los Sables. Tenemos lo que van a ser los Slimes. Hace falta ver qué más cosas van a agregar. No nos han dicho nada de las otras dimensiones. Como puede ser lo de Odgen, lo de Moshima. Es lo de la huartrilla de Víctor. La simulación, pues, por ejemplo, no se ha dicho nada. Pero, pues, todo eso son cosas que espero que se nos vayan revelando poco a poco. Y siempre se los repito y les digo. Si tú quieres estar enterado de lo que esté pasando en el desarrollo de Slime Rancher 2. Suscríbete a este canal. Porque, de verdad, no estoy dejando pasar nada. Y toda la información la van a tener aquí de primera mano. Así que, bueno, déjame en los comentarios qué opinas de esta información. ¿Crees que Slime Ciencia 2 está confirmado? Yo, personalmente, diría que sí. Pero, bueno, ya sabes que en este canal tú tienes la última palabra. Así que muchísimas gracias por haber visto este video. Espero que te la estés pasando súper bien. Y también espero que te pases por la serie de mods. Ya que vamos por el capítulo número 3. Y está siendo una serie increíble. De nuevo, gracias por suscribirte. Gracias a ti, somos 50.000. Te lo agradezco con el corazón. Y, bueno, sin nada más que decir. Muchas gracias por pasarte por este video. Y nos vemos. Hasta la próxima. Adiós. Adiós.